¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego En este video, en cualquier parte del mismo, aparecerá en algún momento, en algún lugar de la pantalla Un código, que ese código va a ser para Steam, ¿vale? Para la gente que juegueis al juego en Steam Del DLC de bañadores y bikinis, ¿vale gente? O sea, os dejaré el código en la pantalla El primero que lo coja y lo active en su cuenta de Steam, eso sí, tiene que tener el juego para poder usarlo, obviamente Pues se quedará totalmente gratis con este DLC, tampoco muy caro el DLC, pero bueno Ahí lo tenéis, un pequeño detallito que os colaré por el video Disfrutad el video como digo siempre, si así no os olvidéis dejar vuestro licazo, vuestro comentario Suscribiros si no lo estáis para amor, nos vemos durante el video ¡Hasta ahora! Bueno, bueno gente, partid ya con la señorita Eiji Mason, que mucho me lo habéis estado pidiendo por aquí por el canal Mierda, hay un machete, me saqué a un bate Estamos contra el Jason de agua En el mapita de Crystal Lake pequeño, ¿vale? Así que veremos, a ver, mira, tenemos por aquí la batería Vamos a pillarla y vamos a registrar Este Cajón Z, a ver que tenemos mapa, bien A ver a qué coche lo llevamos Voy a llevar el de aquí arriba Yo creo, ¿no? Porque el del taller igual tiene ahí el El spawn Con la batería ya, o sea que lo vamos a poner por aquí Let's go Let's go, let's go Vamos ella, amiguita Vale, vamos allá Vale, vale, esa es mi AIG, esa es mi AIG, loco Una falta de gasolina Y estaría Y las llaves, claro Llevamos llave Spray Este Jason ya sabéis que es resistente a los stuns O sea que cuesta stunearlo Más que al resto Está aquí la otra batería, loco, en serio Vamos a llevarla al otro coche Hoy estamos de reparación, el loco Os he puesto la batería de Del otro coche en este Y la de este en el otro coche, ¿sabéis? GG, mira, está por aquí el pavo, cuidado Vale Vale, no me vio Por suerte Aquí imagino que habrán registrado todo, ¿verdad? Puesto de hecho un cepo en la puerta Que se le ha debido comer Jason porque Está asaltado ya Este coche, ¿qué le habéis hecho, loco? Nada, ¿no? Ni gasolina, ¿pa' qué, no? ¿Pa' qué? ¿Para qué? Espera que estoy haciendo esto correcto Tengo la clave Hermanita Y por aquí no hay gasolina o qué? Ya, le está diciendo que no el pavo Vámonos de aquí, anda Está con Jason ese pavo, tiene pintámanos para acá en esta dirección Rápidamente Para los que me preguntáis Con qué teclas se hacen los gestos A la V te sale En PC, ¿vale? En consola no sé cómo será Darse a la V te sale la ruidita De las emociones Y ya ahí selecciona la que tú quieras Y del tirón te lo haces Vale, por aquí no se puede subir Vale, pues veremos, ¿no? Con esta tabla y esta superviviente Vamos a stunear poco, ¿eh? La verdad Pero bueno Lo que os he dicho Está por aquí Jason, ¿eh? Jason, Jason Cierra El pazo Vamos a poner por aquí el pazo Están dando cañita al pavo Mira, gasolina Vámonos Me voy al de cuatro, ¿eh? Yo creo Cuidado, está por aquí el tito Jason Cuidado Como me sigue la biblioteca Me hace una gracia como corre Alguno lleva la llave, loco Mucha gente Estamos aquí, ¿eh? O sea, estamina, amiguita Que te quedas sin estamina Oh, espero que estoy haciendo esto bien Grease Monkey Nadie tiene las llaves Pues el coche este está listo, locos Se quedan ahí esperando los pavos A ver si podemos pillar por aquí algún bate o algo Se cargó a uno ya, ¿eh? Ojo Man, the blue card is ready Cuidado Está en el coche, ¿no? Tiene toda la pinta Está ahí arriba, ¿no? Se está cargando al pavo de ahí Creo que sí, ¿eh? Está muy parado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué viene! Intenta tirar una navaja al pavo Está trampeando Ha puesto un cepo ahí, ¿por qué? Cuidado, loco ¿Se ha ido al coche o qué? Está en el coche Hay que tener cuidado, gente Porque no llevamos pincho, ¿eh? ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está con el stun Aunque no le dura menos, por favor ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! Nos para, nos para yo creo, ¿eh? Vale, buena, buena ¡Come on, come on! Me llevo pincho, ¿eh, gente? ¡HOLO! ¡Go! ¿Sube eso qué, loco? Nada, no se ha parado, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Buah, se lo cargó, gente! Lleva pincho, lleva pincho Ahora el stun de navaja es menor, ¿eh, gente? O sea, cuidadín con eso Ya no se le puede hacer eso de Le meto el stun de la navaja, ¿sabes? Y arranco el coche Viene con el shift, ¿eh? Nada, fatal Se queda corto Ese ISO tiene un shift muy corto Va a hacer el mapita Lo hizo mal Nada, aquí estamos, ¿eh? Tenemos aquí el coche este, además Que aparte el coche Vale, falta la gasolina ¿Derecha o qué? Cuidadito, ¿eh? Creo que todavía se puede liar Queda un hueco libre, creo, aquí, ¿no? Estaría bien poder mirar para atrás en el coche Creo que sí, que creo que queda un hueco Vaya, loco, te subes, no te subes Este pasa ya, de él y todo La gente ve el coche pasar y pasa, tú Pasa de venir, ¿sabes? Mira, ahí viene uno No, no, ya está, 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 ya está ¿No? ¿Qué hace, loco? Ahora ya está la gente, Gigi Muy buena ¿No se va? Vale, perfecto Verás que no cuesta la vida Verás que no cuesta la vida Por jugar con fuego El notas este Por ir de sobrao El pesado de turno, gente Marcha atrás Vaya tela En fin, ahí estuvo gente Partidaza Sí señor No tuvimos que pegarnos mucho con Jason Pero os agradece Porque con esta superviviente Ya sabéis Bueno, con este Con la mayoría de supervivientes No se stunea mucho tiempo Y es un peligro Mira esta que he escondido en el armario Está Jarvis Ya nos podría ver con nosotros Loco Quedan dos solos, ¿eh? Y nueve minutos Mi madre, chaval Pues nos fuimos Nos fuimos cuatro Estaba full el coche, loco No me di cuenta Adiós, loco No ha mirado en el armario ¿Qué dices? Ay, mi madre Me parto Me parto, tú No miro en el armario No estás No estás No estás No estás Cuidado 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 No, necesita una Una chocolatina, loco No le voy a dejar que está reventado el pavo Coge la escopeta Ay, señor Ay, señor Pila la escopeta, loco Ay, si es que había ahí otro spray Ya lo ha cogido, ya lo ha cogido Ya lo ha cogido Cogele tú Cogele tú, loco Pum Navajazo Navajazo Se lo carga Se lo carga, se lo carga Jarvis Uy, 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 uy Pero coge el spray de dentro, loco Este pavo no se entera Uf, ¿por qué es Jarvis, gente? ¿Por qué es Jarvis, eh? Le ha quitado la máscara, eh Se lo pueden cargar, loco Como si pillan el jersey Ojo, ojo, ah Follow me, bro Ush Uy, 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 vaya piñazo, tú Le reventó la máscara Uy, 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 lo estoy pasando hasta mal, gente Qué cerca está pasando este Jarvis No se entera de las bibliotecas, tío. Le está diciendo Jarvis que le siga para... ¡Adiós! ¡Dale, dale! ¡Buena, eh! No se entera de las bibliotecas, tío, de que le está diciendo que le lleve para ir a la... ¿Eh? ¡Eh! No tenéis hacha, loquete. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Pero... Se lo podían haber cargado, tío, si llega a tener un machete el pavo. ¡Ay, señor! Pero si no llevaba el jersey, no se la veía. Oh, there's a machete right there on my pocket. Pues que ahora es con la máscara, que se puede hacer con la máscara. Porque no llevaba el jersey, eh, la pava. Loquete ya puede correr. El machete ahí en el suelo, tú. Hasta luego. Ha tirado el cable y todo, tú, el pavo. Estaba el machete ahí en el suelo, tú. ¡Ay, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! Debe haber cargado Easy loco ahí. Mi madre, chaval. El pavo de rodillas dando vueltas por la zona. ¿Lo habéis visto? El Jason. WTF. Bueno, no sé cuántos puntos, gente, los hemos llevado. 1076, subimos a nivel 60. ¡Sí, señor! Y-yish. You noob. Bueno, bueno, gente, partida con el Jason de la lanza. Vamos para allá a ver qué tal se nos da esto. Let's go. Veremos. Vale. Les faltan dos compis. Vamos desde el tirón al teléfono. Que lo tenemos en la casa grande y hay aquí bastante people, eh. Vamos a tener cuidado. Aquí, de momento, un par de cepos. Uno por ahí. Otro por allá. Vale. Y let's go. Vamos rompiendo esto de aquí. Hay un huevo de gente aquí dentro. Vale, no hay puerta. Y es lo que quería, gente. Romper la puerta y trampear el coche. O sea, no quería otra cosa. Trampeamos por aquí. Vale. Esto por aquí. Nos vamos del tirón al otro coche. A trampear la battery. Vale. Sé que me pasa la garganta hoy, loco. Y ahora de esto, evidentemente, nos volvemos a la casa grande. Vale. Vaya. Ya se comieron un cepazo. ¿Cuál ha sido? El de... El teléfono. Mira, ha muerto. Es que no falla. Es que no falla. Ja, 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 ja. Ponen los cepos uno detrás del otro y no falla, tú. Ha palmado notas, tú. Lo malo es que ahora el teléfono está descubierto. Cuidado, eh. Un ojito con eso. Se le han quitado las ganas de... De reventar cepos. Ha dicho, mira, se lo reviento de una, loco. Nada más empezar la partida. ¿Sabes? Que tener cuidado porque ahora, eso sí, no hay cepos, eh. Mira, ahí está Adam con la gasolina. Vale. Localizado. Como odio que se autoapunte, loco, esto. Que se autoapunta. Se han cerrado la terraza. Este pavo no sabe lo que ha hecho. Rompemos aquí. Está aquí la batería. Esto rompelo. Vamos rompiendo aquí. Dale, loco. Joder. Mira donde hace el hit. ¿Sabes? Que buena, amiga. Venga, a volar. No me deja. Genial. Le ejecuto y se buguea la... ...la cinemática. Genial. Bonito sofá. Bonito sofá. Sí, señor. Adán venía para acá. Adán venía para acá. De hecho es posible que haya echado la gasolina, eh. Que estar atentos del teléfono, eh, loco. Mira, allí va. Ha vuelto a entrar ahí. Curioso. ¿Dónde vas tú tan rápido, loquete? Pinchito. Vale, ya sabéis que el stun es más corto, eh. Ni tan corto. Es instantáneo, loco. Vale, vuelve a entrar aquí. Vale. Let's go. Dos navajas lleva este suerte esto. Dos pinchos lleva el suerte es este, loco. Flipa. Flipa, flipa. Vale. ¿Dónde ha ido? Vale, go. Me quedo pillado, loco. ¿Qué me estás contando? ¿Me habrá visto? Está Jarvis aquí, eh. Cuidado. Ha gastado la escopeta de la forma más absurda que podía gastarla, tú. Os lo aseguro. Porque siguen los tempos ahí. Go. No puedes nunca morir. Oh, Dios. Aquí Jarvis, loquete. Ahí estás. Ya no hay Jarvis. Esta es la ejecución que he hecho antes, pero ahora se ve bien, antes de que se ha bugueado, loco. Se acabó. El señor Jarvis. El señor Jarvis. No te parles, Jason. Ellos merecen morir. Hacen que ellos sufren como yo. ¿No? Ajá. Me pillé, amiguita. Abre la boquita. Aaaaaaah. Pum. Hasta luego. Otro menos. No, vamos. Jack Piero, tú, agujero. Tú, muy agujero. Pum. Noob. Es gracioso que te llamen Noob cuando le acabas de perforar la cabeza con una lanza, ¿sabes? What the fuck? Vale, let's go. Queda uno. Y está herido, creo. Lo que tenemos ahí delante es el Tito Adam. Está echando la gasolina en el coche. Está más muerto, loco. Deja eso tranquilo, loco. ¿Se curó? Let's go. Ah, este es otro Adam. ¿Y el otro que ha hecho? ¿Me lo he cargado ya? ¿Cómo ha muerto? Se deja hasta matar ya el pavos, ¿no? Let's go. Como es buena gente. Partidaza, ¿no? Sí, señor. Como que había poquita gente en la partida. Uno apalmado con los cepos. ¿Y el Adam, tío, que tenía herido? ¿Cómo ha muerto? ¿De un cepazo o qué? Sí, ¿no? Tío, tío. No ha tirado nadie del cable. O sea, ha muerto de un cepazo el pavo. Seguramente con el de la gasolina, ¿no? I don't know. Pero bueno, ahí estuvo, gente. Partidaza. Vamos a ver cuántos puntitos nos hemos hecho. Veremos, veremos. ¿Cómo le gusta risa a la mami de Jason, eh? 1500 puntazos, gente. Parte hasta ahí, señor. GG. Bueno, bueno, gente. Partidaza con el señor la chapa. Vamos a ver qué tal se nos da. Estamos en Crystal Lake versión pequeña. Le han cambiado la voz también a este personaje. Por lo que veo. Está chula. Mira, aquí tenemos un bate. Let's go. A ver si encontramos pieza, loco. Porque con este pavo, ya sabéis que reparando, somos dioses. Mira, batería. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ya ves. Esto es el cielo de las reparaciones. Tienes. Got it. Como mola la voz que le han puesto. Es brutal, eh. No me quites el bate, amiga. Anda, please. Y por aquí. Creo que han cambiado el spawn este ya, o qué. Este con la batería, que se ha pegado toda la pateada desde allí, ¿no? Gis. Let's go. A ver si podemos encontrar también la gasolina. Este pavo ha entrado por aquí, imagino. O la pilló de aquí la otra batería. Ya está todo mirado. Lo malo, tío, que hemos hecho aquí el spawn y no vamos a encontrar nada ya. Vale, Jason está por allí delante, eh. Cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Eh. Lo han... Dejado todo limpio ya, loco. No voy a poder encontrar nada interesante. Ahí viene eso, ¿no? A ver si le podemos dar un mazazo bien dado. Le ponemos estamina, se vuelve al coche. Porque le están reparando, ¿no? Baxi, además. Baxi para reparar, malo. Ha dejado ahí tirada la batería, ¿no? Vale, bien. Cuidadito, eh. No grites la chapa, loco, que no pasa nada. Como grita el pavo, tú brutal. Tremendo lío que le hemos hecho al notas, tú. Vale, le volví a stunear ahí el combi. Necesito otro bate, eh. Vale, nos hace falta... Mmm... Otro ermita, loco. Creo que ha herido a alguien ahí fuera. Han puesto voz a todos los personajes, está brutal, loco. Machete. Con esto poco vamos a hacer, eh. Cuidado, cuidado. Vuelve al coche. Vale. Vamos a la siguiente casa. ¿Han llamado a Jarvis? Sí. Vamos, Baxi, my friend. Muy buena, loco. Joder. Por el ansia, eh. Por el ansia, tú. Mi madre, chaval. Vale. Pues esto para mí, loco. Vámonos de aquí. A la caseta. Lleva el fusible, el pavo. Vamos fatal de equipamiento, eh, gente. O sea, no... No llevo de nada, loco. El bate, lo único. Este Jason yo creo que es Nubie. Habrá que ver qué paso. ¿Dónde se ha ido el del fusible? Ni de la gente. Vaya, está por aquí. Cuidado. No sé dónde, pero está por aquí, loco. ¿Dónde está? No le veo. Vente. Vente, alguien le ve. ¿Qué hace? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, eh. Que no le veo, loco. Está aquí. Está campeando el coche, pero, my friend. Me han llamado a la policía, loquete. Me han llamado a la policía, loquete. Pasa de mi cara, el pavo. Ha cogido más pinchos, eh. Tiene que estar súper rabiado el pavo, eh, gente. ¿Se pira o qué? Pasa de mi cara. Ah, porque le han arrancado el coche. Brutal. Han arrancado el de dos. ¿No? No, ese es el de cuatro, creo, eh. Cuidadito. Sí, es el de cuatro. Bueno, tenemos a la poli, no hay problema. Vuelve, ¿vuelve por mí o qué? El cago no utiliza el ship ni hace nada, tío. O sea, no... ¿Qué hace? ¿Le veis ahí parado en medio? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ahí vuelve, eh. Uff, loco. Uy, ¿dónde has estado, chaval? Me quiere dar con la navaja, ¿no? Venga, hay que estar aquí tiempo, loco. Hacer que pierda tiempo. Al pavo se le ve... Newbie con el Jason, eh. No sé. Vamos, loquete, levanta. El pavo me va a reventar, chaval. Que te haga eso y la chapa, además, tú. Mi madre. Brutal. Vale, pues este Jason rompe ahora de tres hachazos, eh. Las puertas, ojo, eh. Ya nos hemos ganado que nos haga Focus, pero vamos, de por vida. Venga. El pavo para acá, parece. Vale, uno. Dos. Dos. Esa no ha contado, parece. Ahora. Vámonos. Corre, corre, corre. ¡Vamos, Gordi! Vale, está aquí el señor... Uh, lo que pasa es que no tengo arma aquí, eh. Está aquí el señor Jarvis. A ver cómo salimos de aquí, loco. ¿Se fue o qué? Eso parece, ¿no? No, ahí vuelve. Este pavo es que no utiliza los poderes del Jason. Me da a mí la impresión, loco. Ha tenido que utilizarlos, ¿no? Porque empiezas en la caballa, para llegar al coche tienes que usar el mapa, ¿no? Si no te pegas una pateada, brutal. No entiendo por qué no lo usa ahora. Hay que salir de aquí, eh. Como sea. Ahí viene. Vale, está dando la vuelta por atrás. Salimos. Y corremos, go. Vamos, loquete. Veintiún segundos. Le falta otro arma. Pavo está a la torre avioso, tú y con razón, ¿sabes? Vale, spray. Llegó la poli. La otra punta, tú. Como no estuneé ahora, estoy fuera. Cuidado. Tengo que darle ahí por esta ventana. Otra más, go. Va. Me ha dado. ¿Hola? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, señor. ¿Me dio? ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? ¿Lo habéis visto? Me dio a través de la puerta, loco. Y eso, en teoría, lo habían solucionado hace siglos, ¿no? La primera vez que me pasa, eh. Después de un montón de tiempo eso. Me voy a correr, loco. ¿Qué hace este aquí? Me detecta aquí alguien. ¡Dios! Está super bug, tú. Bueno, ahora le he dado por usar los poderes, loco. Cuidado. Cuidado. Cuidado que no la lía. Me tiró un cuchillo en notas, tú. Rápido, que queda bastante camino, loco. Vamos, Gordy. Ahora te acuerdas de todas las hamburguesas que te ha estampado, eh. Cuando hay que correr. Hostia, estuve muy cerca de morir ahí, eh, loco. Vamos a meternos aquí para reponer un poquito de estamina. Y les go. ¿Cómo le cuesta al Gordy correr, eh, loco? Mi madre. Ahora hay bastante Jason novatillo, eh, en el juego. No sé por qué, pero así es. Bueno, hay supervivientes también, claro. Debe ser que ha comprado más gente el juego y tal. I don't know. Ahí estuvo gente. Partidaza con la chapa ahí, con unos buenos vaciles. Al señor Jason. Es que este personaje es la risa, loco. Es la risa, risa. Había gente ahí muerta, tío. Una dama ahí super bugueado, loco. Lo habéis visto. Se ha cargado a cero. Se ha cargado a cero. A nadie. Se ha cargado el pavo. A nadie. Mi madre. Es que no usaba los poderes, ni el agarre, ni nada. En fin. Vamos a ver cuántos puntos nos hemos llevado. 1390, gente. Partidaza. Sí, señor. Giggis. Bueno, bueno, gente. Pues como en casi todos los vídeos de viernes 13 vamos a gastar puntos. Tenemos 1453. Así que vamos para allá. Ya se ha vuelto a buguear aquí la traducción. Genial. Furtivo. Mala. La vendemos. Let's go. Escapista. 12%. La tenemos en épico. La vendemos. Let's go. Impasibilidad. De las malas. La vendemos. No la quiero. Y última mejora, gente. Será una épica. Pero que sí. Suena bien, loco. En serio. Me estás contando. La vendemos. Vale, gente. Los quedamos con 253 puntos para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de viernes 13 por el canal. Si así no sabéis apoyarlo con vuestro likazo. O vuestro comentario. Suscribiros si no lo estáis para amor. Nos vemos en la siguiente, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete! O